Bueno chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy toca la reacción a lo night Fin de semana, el audio, no sé cuándo sacará el videoclip Pero ya sabéis que da muchísimas ganas de oír el tema completo Desde que oí la preview que os enseñé en un vídeo Llegó el fin de semana Brutal, o sea, así os lo tengo que decir Brutal, solamente y Básicamente brutal O sea, no quiero otra cosa que oír esto ya Me lo he estado guardando mientras estaba de vacaciones Porque es que necesitaba escucharlo, os lo prometo Necesitaba escucharlo, así que nada No voy a tardar más, necesito que deis ese like Esa suscripción, va a ser muy rápido Dura 2 minutos 32, ¿vale? Y nada, vamos a ir, de qué se trata Dentro del poco supongo que veremos videoclip ¿Vale? De esta cancionaza Y nada, vamos a darle, dame un play Como dice mi colega de más red Es que es muy bueno Los putos picks que estoy escuchando esta tarde Los picks de esta tarde son increíbles Y supongo que entrará literalmente Con llega un fin de semana Os lo prometo que no la he escuchado, eh Os lo prometo que es que no la he escuchado Solo la preview, es que la preview yo creo que era el vídeo entero O sea, no sé, la preview duraba un minuto Estos son 2.32 Por cierto, estoy grabando Oh no, voy con el retraso, gente Bueno, habéis escuchado solo 10 segundos ¿Vale? No os preocupéis No os va a pasar nada, no hay ningún tipo de hecatombe Perdonadme las molestias Está muy perra Está muy perra Está muy perra Pero la tendría que haber sacado en verano No sé cómo irá la estrategia de marketing de este hombre Pero A mi parecer La tendría que haber sacado en verano O sea, esta canción Sacarla en verano Pega fuerte Pega fuerte Esta canción tendría que haberla sacada en verano, gente Me parece a mí, eh Me parece a mí llamarme loco Pero yo tendría que Yo tendría, ¿sabes? Como si yo la fuese a subir Yo la habría subido en verano Porque esta canción pegaría muy fuerte O sea, se os lo digo Que bien le quedan las paradas que le hace el beat Que bien le quedan Básicamente todo Esta canción le queda bien todo Os lo prometo Esta canción no sé qué tiene Pero me engancha Esta canción me engancha Te lo prometo Llego el fin de semana Tananatana Supana Nananatana Dejeme Tananatana Por la mañana Esta canción me va a enganchar, tío Pero por el estribillo O sea, por la parte Del medio Es que las paradas, por ejemplo Ahora, la parada que acabo de hacer La de tan Tan Nananana ¿Sabes? O sea, las paradas en el beat Y que siga él Es que me suben la autoestima Te lo prometo Vale Esto, el videoclip El videoclip de esto Me la va a poner muy tieso Así te lo digo El videoclip de esto Me va a poner muy tonto O sea, el videoclip de esto Me va a hacer algo en la mente Así os lo digo Que ganas que saquen videoclip de esto O sea, es que puede ser una fumada O sea, el videoclip de esto Puede reventarme toda la cabeza O sea Si hace un videoclip Bueno, con buenas tomas Se la hace Así te lo digo Se la hace Si ha hecho esta especie de portada El videoclip va a ser más o menos ambientado así Pero ya te lo digo Esto lo tendría que subir un verano Y lo petamos Lo petamos, gente Lo petamos Lunai, por favor, me caso Vale Hasta lo que hemos tenido Esto es nuevo Hasta lo que hemos tenido Creo que lo escuchamos en la preview ¿Vale? Que subió Porque era un minutillo Sí Un minutillo Ahora tira otra vez estribillo Y esta parte es la nueva A ver qué nos hace Qué nos hace Tiene que dar un cambio Bueno, ahora sí va dando un cambio ¿Vale? Da una vuelta ahí Y la tenemos ¡Romeo! Vale Vuelve Ha hecho la parte nueva Pero creo que vuelve a repetir Lo que ha repetido antes Entonces A lo mejor me engancha Pero solo por el estribillo Digo, hay una parte ahí De que se tire guapa Pero no sé No sé Esta canción está complicada Pero me mola Me mola, tío Me mola ¿Por qué me mola todo lo que hacen Todos los artistas? ¿Por qué? Tiene que haber algo que no me guste Te lo prometo Me gusta todo No sé Había un culo lleno de mierda No, pero Esto sí, ¿sabes? Porque yo ya sé que las mentes vuestras Están muy perturbadas Chavales Por favor Pensad, eh Que empieza el curso Y quiero todo el mundo En este club Aprobado Yo creo que se me está pirando Llevo cinco vídeos grabados seguidos En plan de Corta y entra Corta y entra Y se me está yendo Se me está yendo Yo creo que me ha peinado un poco En plan así Y podemos continuar Espérate Ahí Vámonos Gaby Music 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 Siempre la acompañan Y me parece perfecto Que por ejemplo Tenga productores Al lado suyos colegas O sea Yo por ejemplo Que tengo un producto Que sea mi colega Y le puedo decir Tranquilamente Que mierda me has hecho En la voz Me molaría O sea No tener un producto ajeno Que tú vas al estudio Grabas y dices Bueno que hago esto Como puedas y tal No Un colega ¿Sabes? Yo creo que ya son colegas Básicamente Y molan muchísimo Que Lunai En plan Ahora en Instagram Está anunciando muchísimo Lo de El concierto de Guay no sé qué ¿Vale? En plan Veo las historias Y saltadas ¿Vale? Pero está anunciando Un concierto muchísimo Que creo que se hace Se hizo ayer El 13 creo Y por eso sacó Esta canción también Porque la iba a estrenar Supongo en concierto Y ojito Como ha tenido que ser La canción en concierto No tengo ningún clip Nada Pero ha tenido que ser impresionante Que guapo Ya está Se acabó Bueno gente Espero que os haya molado De verdad No quería alargar este vídeo tanto Pero bueno Tengo que hacer varias paraditas Por si ponen el copyright En un futuro Pero bueno Espero que os haya molado Nos vemos en un próximo vídeo Ya sabéis Tenéis tanto mi código de Fortnite En pantalla Mi Instagram Todas las redes sociales abajo Y todo 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 Lo que necesitáis De este Canal Abajo Y nada Nos vemos en un próximo vídeo También el link original A la canción Que acabamos de reaccionar La de fin de semana Y nada Eso Que nos vemos en un próximo vídeo Y un besazo a todos Feliz comentario de clase Aprobar todas Y la palabra los siguiente Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!